Hay altas y bajas La vida se truncia si no piensas nunca en dejar la pobreza Puse el pie adelante y como un buen pirata Busqué la riqueza En el guache de mi pinche crucí al otro lado y me metí al ambiente Con muy buena suerte en un dos por tres hice muy buenos clientes Yo me vine pa'l pueblo y en Guadalajara hice un influyente Hoy soy respetado y no es por presumir Ayudo a mi gente El whisky y coñac me gustan y mi mesa no me pesa el codo También el mezcal me gusta tomar ronda para todo Que suene la banda norteño y guitarras ya saben mis modos Yo soy el abate, hombre humilde y sincero, fino como el oro Allá por mi rancho los mejores cuacos me gusta montar También la caí en un cordel deportivo ayer en la ciudad Y hablando de montas niñas de no mías me gusta estrenar Salí enamorado pues traigo la escuela de don juvenal La vida y la muerte una linda otra triste es la ley del mundo Por eso aprovecho de cada momento y de cada segundo Si un día de morir moriría feliz pues de mi gusto el gusto Pero si me matan quisiera venganza sería lo justo Un reloj poblote me marca las horas mañana en diamantes Nadie es Puerto Vallarta, Cancún, Quintana Roo Tengo que marcharme, me voy pa'l maranjo a calar la banda y hacer un desmante Huele amanecida tres noches del día No pueden rejarse El whisky y coñac me gusta en mi mesa no me pesa el bodo También el mezcal me gusta fumar ronda para todo Que suene la banda norteño y guitarras ya saben mis modos Yo soy el agua que hombre humilde y sincero vino como el oro Desde el niño crecí entre lujos Allá por tierra caliente Un lado de gente mafiosa, poderosa e influyente Todos consumen los carros, jamás por un lado gastando billetes Yo quería ser como ellos, crucía al otro lado y cale mi suerte Dicen quien con lobos anda a huyar se enseña Hoy ando en el mismo ambiente Trabajando allá por Atlanta Comencé sin experiencia Pues cuando no sabes de nada Te he pagado una miseria Después encontré un amigo que me abrió los ojos Me ofreció más seria Mala suerte tal vez despirmo agarrar a mi amigo Me dejó la clientela Poco a poco fui ascendiendo y así se fue abriendo La boca de mi cartera El que no arriesga no gana Si buscas encuentras Eso ya lo saben todos Si ganas porque arriesgas Si encontré pues busqué Hoy ya tengo muy buen modo Pero sigo siendo el mismo Amar mi extensión Amigo de todos Mucho gusto soy el tono Y de allá del naranjo Me dicen el niño de oro Gente que veía muy grande Ni sabía de mi existencia Hoy que me ha cambiado la suerte Hasta en mi me hace sientar Ay que bonito se siente contar con más gente Saben que se aprecian Aunque soy joven de vida Tengo mente abierta Una gran experiencia Ya todos mis amigos Cuéntale con mi mano Estoy pa' lo que se ofrezca El poco dinero que tengo Pa' uno a un y otro Flujo al caliza Mi vestimenta, Wolverine Y el calzado, buena marica Me gusta mucho el martel Me da el amanecer Jalando la banda Al volante de un buen carro Paseando a las niñas Ahí tengo unas tantas Son los locos que me doy Y gracias a los gringos Que tengo allá por Atlanta El que no arriesga no gana Si busca se encuentra Eso ya lo saben todos Díganme porque arriesgas Si encontré fue el busqué Hoy ya tengo muy buen modo Pero sigo siendo el mismo Amable y sencillo Amigo de todos Mucho gusto soy el toni De allá del naranjo Me dicen el niño de oro Yo no comprendo el amor Pues desde hace mucho Soñé ser tu dueño Y ahora me mata el dolor Pues me he dado cuenta Que todo fue un sueño Quise alcanzar un nivel Que desde un principio Dios quiso negarme Y ahora pregúntale a él Porque permitió que llegara a adorarte No entiende mi corazón Pero si tú quieres Puedes explicarle Yo ya lo hice mil veces Pero es que es muy necio Insiste en amarte Yo ya le expliqué Que a ti no te merece Porque tu ambición Llega casi hasta el cielo Que la vanidad A tu orgullo engrandece Que jamás te vinas A mirar al suelo Ya le he platicado Todos tus defectos Ya le he comentado Que tienes un precio Pero Dios me dio Un corazón despistado Tonto y aferrado Un corazón muy necio Y puro costeño es chingado Y si alcanzar un nivel Que desde un principio Dios quiso negarme Y ahora pregúntale a él Porque permitió Que llegara a adorarte No entiende mi corazón Pero si tú quieres Puedes explicarle Y hoy ya lo hice mil veces Pero es que es muy necio Insiste en amarte Yo ya le expliqué Que a ti no te merece Porque tu ambición Llega casi hasta el cielo Que la vanidad A tu orgullo engrandece Que jamás te vinas A mirar al suelo Ya le he platicado Todos tus defectos Ya le he comentado Que tienes un precio Pero Dios me dio Un corazón despistado Tonto y aferrado Un corazón muy necio Un corazón muy necio Y tus padres no abandones Recuerda mi hijo Tú eres la única esperanza Somos muy pobres Y para comer no alcanza Aquí en el campo La vida ha sido muy dura Y por más que Dios ayuda Nos salimos adelante Salí del pueblo Con un nudo en la garganta Le juré a mi madre santa Que pronto regresaría Llegué al caballo Y la verdad Sentía muy cacho Porque me encontraba solo Y extrañaba a mi familia Gracias al cielo Que salimos adelante Esta es mi historia Como muchos inmigrantes Dejé mi tierra Por buscar mejor futuro Y aunque la verdad Es muy duro Pero nunca de arrancarme Y esta va dedicada Para todos nuestros paisanos Inmigrantes Que trabajan duro Día con día De parte de sus amigos Banda Los Costeños Hoy trabajando Me la paso días enteros Mis padres son los primeros Y nunca voy a fallarles Soy albañito Cinero y jardinero Lo que ocupen Yo las puedo Siempre listo Pa' chambearte Pues desde niño Me enseñé a jalar macizo Y no reniego Y no reniego Porque Dios así lo quiso Te puse ganas Para salir adelante Y hoy solo quedan Y hoy solo quedan recuerdos De la casa de carrito Y hoy solo quedan recuerdos De la casa de carrito Gracias al cielo Que salimos adelante Esta es mi historia Como muchos inmigrantes Deje mi tierra Por buscar mejor futuro Y aunque la verdad Es muy duro Pero nunca he de arrancarme Dios nos dio la boca pa' comer No pa' que andemos Ay Dios y cones No todo lo podemos tener Es mejor nunca andar de habladores Si un me ayudas mira bien a quien Pa' que luego no sufras traiciones Cuantos falsos no me han levantado Para que no siga trabajando Han querido verme derrotado Pero más fuerte se hace el reinado Y mientras mi Dios me lo permita Aquí voy a seguirme avanzando Yo no sé que chingados me envidian Si lo que tengo a mí me ha costado Hay que seguir la ley de la vida Y atorarle muy duro al trabajo Fíjense bien para donde miran Pa' que conmigo no anden volteando Aquí puros costeños chingados Conocido y famoso el refrán La envidia tiene el sueño liviano Nunca grites tu felicidad Si no sabes en quien vas confiado Recuerden que a ellos les hace mal Hasta lo que no se andan tragando De envidiosos el mundo está lleno Siempre andan viendo como chingar Viven con interés el dinero Y son capaces de hasta matar Ahí se quedan solos como perros Luego nadie los quiere ayudar Quien te envidia busca la manera De verte por el suelo arrastrando Se la viven nomás de mangueras Cuando ocupan ahí vienen llorando Pero esa pinche gente culera Solos las puertas se andan cerrando En puros carros del año Me miran paseando con mis camaradas Con una borra a mi lado Que llevo conmigo a todas mis parrandas Me la paso siempre alegre gozando la vida Así soy feliz Porque vida solo hay una Y hay que disfrutarla antes de morir Y así me la paso Así me divierto Me gusta de todo Agarro parejo Solteras casadas Y divorciaditas Me encantan las viejas Me falta cortita Que me hagan caricias Me digan te quiero Pasarles mis labios Por todo su cuerpo Yo no me invito Cuando ando enfiestado Así son los gustos Que tiene el muchacho Y nos vamos hasta Houston, Texas Y Régulo Gómez Y puro costeño chingao Me gasto muy buen dinero Pagando la banda Para que me canten Puros corridos de papas Cerveza y bocanas Nunca me hacen falta Me gusta ir a los andros Traer buenos carros Y ropa de marca Y si ahorita se me antoja Agarro la peda Toda la semana Y así me la paso Así me divierto Me gusta de todo Agarro parejo Solteras casadas Y divorciaditas Me encantan las viejas De falda cortitas Que me hagan caricias Me digan te quiero Pasarles mis labios Por todo su cuerpo Yo no me invito Cuando ando enfiestado Así son los gustos Que tiene el muchacho Yo no soy Ni me creo Más que nadie He venido Batallándole a la vida Soy humilde Pero traigo buena sangre Y mi mano siempre está Pa' lo que digan En mi mente Visualizo cosas grandes Y no se les agarraron Que nos vayamos Pa' arriba Yo no soy De esos vatos Pamparrones Con tres pesos Y andan bien Alborotado Abantallan Pero solo Son bocones Muchas veces Hasta el carro Traen prestado Yo no cargo Ni riquezas Ni millones Pero juro Que en mi bolsa No me faltan Los centavos No te sientas Y te creas Más que nadie No sabemos Cuantas vueltas Da la vida Ya sabemos Que esta vida Es un desmadre Estás abajo Pero luego Estás arriba De repente La suerte Puede acabarse Y cuando menos Te lo esperas Se te voltea La tortilla Y duro Condeño Chingao Mis amigos Los cuento Con una mano Conocidos Conocidos Esos Y tengo A montones He agarrado Experiencia Con los años Y he vivido Muy de cerca Las traiciones Esos golpes Me volvieron Abusado De inocentes Y confiados Están llenos Los panteones Nunca juzgues A nadie Por su apariencia La soberbia Nunca da Buen resultado Lo que escucha Y lo digo Por experiencia De esa gente Por Dios Que ya estoy cansado Pero juro Que si Dios Me da licencia Y con un poco De suerte Yo voy a subir De grado No te sientas Ni te creas Más que nadie No sabemos Cuantas vueltas Da la vida Ya sabemos Que esta vida Es un desmadre Estás abajo Pero luego Estás arriba De repente La suerte Puede acabarse Y cuando menos Te lo esperas Se te voltea La tortilla Lo bueno que fue Tiempo Que pude darme cuenta Y que no abrí la boca Ni anduve presumiendo Que por mí Estabas loca Y son los costeños Chiquitita Lo bueno que fue Tiempo Que pude darme cuenta Y que no abrí la boca Ni anduve presumiendo Que por mí Estabas loca Lo bueno es que te vi Que no me lo contaron Te ibas a burlar De mí Lo bueno es que tus planes Te fallaron Te fallaron Lo bueno es que tus besos No alcanzaron En viciarme Que no le diste tiempo Al corazón De ilusionarse Lo bueno Que no tuve chance De enamorarme Lo bueno es que tus mentiras De lo malo Lo bueno Por lo menos Te hice mía Lo bueno Que pude Librarme De tus mentiras Lo bueno Lo bueno es que te vi Que no me lo contaron Te ibas a burlar De mí Lo bueno es que tus planes Te fallaron Lo bueno es que tus besos No alcanzaron En viciarme Que no le diste tiempo Al corazón De ilusionarse Lo bueno Que no tuve chance De enamorarme Lo bueno es que tus mentiras Lo bueno que en mi vida Nadie aún te conocía De lo malo Lo bueno Por lo menos Te hice mía Lo bueno Que pude Librarme De tus mentiras Lo bueno es que tus mentiras Lo bueno es que tus mentiras Lo bueno es que tus mentiras Hay altas y bajas Hay altas y bajas Lo que sube y baja El que no corre Vuela Hay maestros tontos Y gente muy lista Sin ir a la escuela La vida La vida se truncia Si no piensas Luz Que el vieja De la pobreza Puse el pie adelante Y como un buen pirata Busqué la riqueza En el guache De mi pinche Crucí al otro lado Y me metí al ambiente Con muy buena suerte En un dos por tres Hice muy buenos clientes Me vine pa'l pueblo Y en Guadalajara Hice un influyente Hoy soy respetado Y no es por presumir Ayudo a mi gente El whisky y coñac Me gusta en mi mesa No me pesa el codo También el mestal Me gusta tomar Ronda para todo Que suene la banda Durteño y guitarras Ya saben mis codos Yo soy el abate Hombre humilde Y sincero Pino como el oro Allá por mi rancho Los mejores cuacos Me gusta montar También la caí en un cordel deportivo Allá en la ciudad Y hablando de montas Niñas de no mías Me gusta estrenar Salí enamorado Pues traigo la escuela De don juvenal La vida y la muerte Una linda Una linda otra triste Es la ley del mundo Por eso aprovecho De cada momento Y de cada segundo Si un día de moriría moriría feliz Pues de mi gusto Pues de mi gusto Pues de mi gusto el gusto Pero si me matan Quisiera venganza Sería lo justo Un reloj El whisky y coñac El whisky y coñac Me gusta en mi mesa No me pesa el codo También el mezcal Me gusta tomar Ronda para todo Que suene la banda Norteño y guitarras Ya saben mis modos Yo soy el agua Que hombre humilde y sincero Pino como el oro Desde el niño creciente lujos Allá por tierra caliente Un lado de gente mafiosa Poderosa e influyente Todos consuman los carros La más por un lado Gastando billetes Yo quería ser como ellos Crucí al otro lado Y cale mi suerte Dicen quien con lobos Anda a huyer se enseña Hoy ando en el mismo ambiente Trabajando allá por Atlanta Comencé sin experiencia Pues cuando no sabes de nada Te pagaron una miseria Después encontré un amigo Que me abrió los ojos Me ofreció más seria Mala suerte Mala suerte tal vez Desfirma agarrana Mi amigo Me dejó la clientela Poco a poco fui ascendiendo Y así se fue abriendo La boca de mi caritera El que no arriesga no gana El que no arriesga no gana Si busca se encuentra Eso ya lo saben todos Díganme porque arriesga no gana Si encontré por el busque Hoy ya tengo muy buen modo Pero sigo siendo el mismo Amable y sencillo Amigo de todos Mucho gusto soy el tono Y de allá del naranjo Me dicen el niño de oro Gente que veía muy grande Ni sabía de mi existencia Hoy que me ha cambiado la suerte Hasta en mi me hace sientar Ay que bonito se siente Contar con más gente Saben que se aprecian Aunque soy joven de vida Tengo mente abierta De gran experiencia Ya todos mis amigos Cuéntale con mi mano Estoy pa' lo que se ofrezca El poco dinero que tengo Pa' uno a un y otro Flujo al calizar Mi vestimenta, Wolverine Y el calzado, buena marica Me gusta mucho el martel Me del amanecer Jalando la banda Al volante de un buen carro Paseando a las niñas Ahí tengo unas tantas Son los locos que me doy Gracias a los gringos Que tengo allá por Atlanta El que no arriesgo El que no arriesga no gana Si busca se encuentra Eso ya lo saben todos Díganme porque arriesgo Si encontré por el bus Que hoy ya tengo Muy buen modo Pero sigo siendo el mismo Amable y sencillo Amigo de todos Mucho gusto Soy el ton Y de allá del naranjo Me dicen el niño de oro Yo no comprendo el amor Pues desde hace mucho Soñé ser tu dueño Y ahora me mata el dolor Pues me he dado cuenta Que todo fue un sueño Y si alcanzar un nivel Que desde un principio Dios quiso negarme Y ahora pregúntale a él ¿Por qué permitió Que llegara a adorarte? No entiende mi corazón Pero si tú quieres Puedes explicarle Y hoy ya lo hice mil veces Pero es que es muy necio Insiste en amarte Yo ya le expliqué Que a ti no te merece Porque tu ambición Llega casi hasta el cielo Que la vanidad A tu orgullo engrandece Que jamás te dinas A mirar al suelo Ya te he platicado Todos tus defectos Ya le he comentado Que tienes un precio Pero Dios me dio Un corazón despistado Tonto y aferrado Un corazón muy deseo Y puro costeño Y puro costeño es chingado Quise alcanzar un nivel Que desde un principio Dios quiso negarme Y ahora pregúntale a él ¿Por qué permitió Que llegara a adorarte? No entiende mi corazón Pero si tú quieres Pero si tú quieres Puedes explicarle Y hoy ya lo hice mil veces Pero es que es muy necio Insiste en amarte Yo ya le expliqué Que a ti no te merece Porque tu ambición Llega casi hasta el cielo Que la vanidad A tu orgullo engrandece Que jamás te dinas A mirar al suelo Ya le he platicado Todos tus defectos Ya le he comentado Que tienes un precio Pero Dios me dio Un corazón despistado Tonto y aferrado Un corazón muy deseo Dijo mi madre Que Diosito te acompañe Que donde quiera Que tú andes Seguí de mis bendiciones Mi padre triste Muy fuerte Me dio un abrazo Y me dijo al otro lado A tus padres No abandones Recuerda mijo Tú eres la única esperanza Somos muy pobres Y para comer no alcanza Aquí en el campo La vida ha sido muy dura Y por más que Dios ayuda Nos salimos adelante Salí del pueblo Con un nudo en la garganta Le juré a mi madre santa Que pronto regresaría Llegué al caballo Y la verdad Sentía muy gacho Porque me encontraba solo Y extrañaba a mi familia Gracias al cielo Que salimos adelante Esta es mi historia Como muchos inmigrantes Deje mi tierra Por buscar mejor futuro Y aunque la verdad Es muy duro Pero nunca de rajarme Y esta va dedicada Para todos nuestros paisanos Inmigrantes Que trabajan duro Día con día De parte de sus amigos Banda Los Costeños Hoy trabajando me la paso Días enteros Mis padres son lo primero Y nunca voy a fallar Soy albañito Soy aquel joven Que un día se marchó Del pueblo Cansado de la pobreza Y quedarse lleno a tu mundo Gracias al cielo Que salimos adelante Esta es mi historia Como muchos inmigrantes Deje mi tierra Por buscar mejor futuro Y aunque la verdad Es muy duro Pero nunca he de rajarme Dios nos dio la boca Pa' comer No pa' que andemos Hay de hocicones No todo lo podemos tener Es mejor nunca andar de habladores Si un día ayudas Mira bien a quien Pa' que luego no sufras traiciones Cuantos falsos no me han levantado Para que no siga trabajando Han querido verme derrotado Pero más fuerte se hace el reinado Y mientras mi Dios me lo permita Aquí voy a seguirme avanzando Yo no sé qué chingados me envidian Si lo que tengo a mí me ha costado Hay que seguir la ley de la vida Y atorarle muy duro al trabajo Fíjense bien para donde miran Pa' que conmigo no anden volteando Y puro costeño chingado Conocido y famoso el refrán La envidia tiene el sueño liviano Nunca grites tu felicidad Si no sabes en quien vas confiado Recuerden que a ellos les hace mal Hasta lo que no se andan tragando De envidiosos el mundo está lleno Siempre andan viendo como chingar Viven con interés el dinero Y son capaces de hasta matar Ahí se quedan solos como perros Luego nadie los quiere ayudar Quien te envidia busca la manera De verte por el suelo arrastrando Se la viven nomás de mangueras Cuando ocupan ahí vienen llorando Pero esa pinche gente culera Solos las puertas se andan cerrando En puros carros del año Me miran paseando con mis camaradas Con una borra a mi lado Que llevo conmigo a todas mis parrandas Me la paso siempre alegre gozando la vida Así soy feliz Porque vida solo hay una Y hay que disfrutarla antes de morir Y así me la paso Así me divierto Me gusta de todo Agarro parejo Solteras casadas Y divorciaditas Me encantan las viejas Me falta cortita Que me hagan caricias Me digan te quiero Pasarles mis labios Por todo su cuerpo Yo no me invito Cuando ando enfiestado Así son los gustos Que tiene el muchacho Y nos vamos hasta Houston, Texas El Regulo Gómez Y puro costeño chingao Me gasto muy buen dinero Pagando la banda Para que me canten Puros corridos de papas Cerveza y bucanas Nunca me hacen falta Me gusta ir a los antros Traer buenos carros Y ropa de marca Y si ahorita se me antoja Agarro la peda Toda la semana Y así me la paso Así me divierto Me gusta de todo Agarro parejo Solteras casadas Y divorciaditas Me encantan las viejas De falta cortita Que me hagan caricias Me digan te quiero Pasarles mis labios Por todo su cuerpo Yo no me invito Cuando ando enfiestado Así son los gustos Que tiene el muchacho Yo no soy Ni me creo Más que nadie Que he venido Batallándole a la vida Soy humilde Pero traigo buena sangre Y mi mano siempre está Pa' lo que digan En mi mente Visualizo cosas grandes Y no se les agarraron Que nos vayamos Pa' arriba Yo no soy De esos vatos Fanfarrones Con tres pesos Y andan bien alborotados Abantallan Pero solo son pojones Muchas veces Hasta el carro Trae prestado Yo no carigo Ni riquezas Ni millones Pero juro Que en mi bolsa No me faltan Los centavos No te sientas Ni te creas Más que nadie No sabemos Cuantas vueltas Da la vida Ya sabemos Esta vida Es un desmadre Estás abajo Pero luego Estás arriba De repente La suerte Puede acabarse Y cuando menos Te lo esperas Se te voltea La tortilla Y duro Condeño Chingao Mis amigos Los cuento Con una mano Conocidos Procesos Y tengo a montones He agarrado Experiencia Con los años Y he vivido Muy de cerca Las traiciones Esos golpes Me volvieron Abusado De inocentes Inconfiados Están llenos Los panteones Nunca juzgues A nadie Por su apariencia La soberbia Nunca da buen resultado Lo que escuchan Lo digo Por experiencia De esa gente Por Dios Que ya estoy cansado Pero juro Que si Dios Me da licencia Y con un poco De suerte Yo voy a subir De grado No te sientas No te creas Más que nadie No sabemos Cuantas vueltas Da la vida Ya sabemos Que esta vida Es un desmadre Estás abajo Pero luego Estás arriba De repente La suerte Puede acabarse Y cuando menos Te lo esperas Se te voltea La tortilla Lo bueno Que fue a tiempo Que pude darme cuenta Y que no abrí La boca Y que anduve Presumiendo Que por mí Estabas Loca Y son los costeños Chiquitita Lo bueno Que fue a tiempo Que pude darme cuenta Y que no abrí La boca Y anduve Presumiendo Que por mí Estabas Loca Lo bueno Es que te vi Que no me lo contaron Te ibas a Burlar De mí Lo bueno Es que tus planes Te fallaron Lo bueno Lo bueno Es que tus besos No alcanzaron En viciarme Que no le diste Tiempo Al corazón De ilusionarse Lo bueno Que no tuve chance De enamorarme Lo bueno Lo bueno Que en mi vida Nadie aún Te conocía De lo malo Lo bueno Por lo menos Te hice mía Lo bueno Que pude Librarme De tus mentiras Lo bueno Lo bueno A burlar De mí Lo bueno Es que tus planes Te fallaron Lo bueno Es que tus besos No alcanzaron En viciarme Que no le diste Tiempo Al corazón De ilusionarse Lo bueno Que no tuve chance De enamorarme Lo bueno Lo bueno Que en mi vida Nadie aún Te conocía De lo malo Lo bueno Por lo menos Te hice mía Lo bueno Que pude Librarme De tus mentiras De tus mentiras De tus mentiras Hay altas, hay bajas, lo que sube, baja, el que no corre, vuela Hay maestros tontos y gente muy lista, sin ir a la escuela La vida se truncia, si no piensas nunca en dejar la pobreza Puse el pie adelante como un buen pirata Busqué la riqueza En el guache, mi pinche, crucí al otro lado y me metí al ambiente Con muy buena suerte en un dos por tres, hice muy buenos clientes Me vine pa'l pueblo y en Guadalajara hice un influyente Hoy soy respetado y no es por presumir Ayudo a mi gente El whisky y coñac, me gusta en mi mesa, no me pesa el codo También el mestal, me gusta tomar, ronda para todo Que suene la banda norteño y guitarras, ya saben mis codos Yo soy el aguante, hombre humilde y sincero, fino como el oro Allá por mi rancho, los mejores cuacos, me gusta montar También la caí en un cordel deportivo, allá en la ciudad Y hablando de montas niñas, pero mías, me gusta estrenar Salí enamorado, pues traigo la escuela De don juvenal La vida y la muerte, una linda otra triste, es la ley del mundo Por eso aprovecho de cada momento y de cada segundo Si un día de morir moriría feliz, pues de mi gusto el gusto Pero si me matan, quisiera venganza Sería lo justo Un reloj poblote, me marca las horas Mañad ven diamantes Adiós, Puerto Vallarta, Cancún, Quintana Roo Tengo que marcharme Me voy pa'l Maranjo, a calar la banda y hacer un desmante Tengo de amanecidas, tres noches, tres días No pueden rajarse El whisky y coñac, me gustan mi mesa, no me pesa el gordo También el mezcal, me gusta tomar, ronda para todo Que suene la banda norteño y guitarras, ya saben mis modos Yo soy el lavado, hombre humilde y sincero, vino como el oro Desde niño crecí entre lujos, allá por tierra caliente Un lado de gente mafiosa, poderosa e influyente Todos con sus buenos carros, jamás por un lado, gastando billetes Yo quería ser como ellos, crucé al otro lado y cale mi suerte Dicen quien con lobos en la bulla se enseña Hoy ando en el mismo ambiente Trabajando allá por Atlanta Comencé sin experiencia Pues cuando no sabes de nada, te he pagado una miseria Después encontré un amigo que me abrió los ojos, me ofreció más seria Mala suerte, tal vez destino agarrando a mi amigo Me dejó la clientela Poco a poco fui ascendiendo y así se fue abierto La boca de mi cartera El que no arriesga, no gana, si buscas, encuentras Eso ya lo saben todos Díganme porque arriesgas, ya encontré, pues busqué Hoy ya tengo muy buen modo Pero sigo siendo el mismo, amar y sencillo, amigo de todos Mucho gusto soy el tono y de allá del naranjo Me dicen el niño de oro Ente que veía muy grande Ni sabía de mi existencia Hoy que me ha cambiado la suerte Hasta en mi mesa se sienta Ay, qué bonito se siente Contar con más gente Saben que se aprecian Aunque soy joven de vida Tengo mente abierta De gran experiencia Ya todos mis amigos cuentan con mi mano Estoy pa' lo que se ofrezca El poco dinero que tengo A uno y otro A uno y otro Flujo al calizar Mi vestimenta Pulverir Y el calzaco Buena marica Me gusta mucho el martel Me da el amanecer Jalando la banda Al volante de un buen carro Paseando a las niñas Ahí tengo unas tantas Son los locos que me doy Gracias a los gringos Que tengo allá por Atlanta El que no arriesga no gana Si busca se encuentra Eso ya lo saben todos Díganme porque arriesgas Si encontré fue el busqué Hoy ya tengo muy buen modo Pero sigo siendo el mismo Amable y sencillo Amigo de todos Mucho gusto soy el Tony De allá del naranjo Me dicen el niño de oro Desde el niño creciente Lujos Allá por tierra caliente Un lado de gente mafiosa Poderosa e influyente Todos con sus buenos carros Jamás por un lado Gastando billetes Yo quería ser como ellos Crucí al otro lado Y cale mi suerte Dicen quien con los buscan Abullar se enseña Hoy ando en el mismo ambiente Trabajando allá por Atlanta Comencé sin experiencia Pues cuando no sabes de nada Te pagaste una miseria Después encontré un amigo Que me abrió los ojos Me ofreció más seria Mala suerte tal vez Despirmo agarrar a mi amigo Me dejó la clientela Poco a poco fui ascendiendo Y así sento abriendo la boca de mi cartera El que no arriesga no gana Si busca se encuentra Eso ya lo saben todos Díganme porque arriesgues Si encontré por el busque Hoy ya tengo un muy buen modo Pero sigo siendo el mismo Amable y sencillo Amigo de todos Mucho gusto soy el tono Y de allá del naranjo Me dicen el niño de oro Gente que veía muy grande Ni sabían de mi existencia Hoy que me ha cambiado la suerte Hasta en mi me hace sientar Ay que bonito se siente Contar con más gente Saben que se aprecian Aunque soy joven de vida Tengo mente abierta De gran experiencia Ya todos mis amigos Cuéntale con mi mano Estoy pa' lo que se ofrezca El poco dinero que tengo Pa' uno y otro Flujo al calzar Mi vestimenta Wolverine Y el calzado Buena marica Me gusta mucho el martel Me del amanecer Jalando la banda Al volante de un buen carro Paseando a las niñas Ahí tengo unas tantas Son los locos que me doy Gracias a los gringos Que tengo allá por Atlanta El que no arriesga No ganas Si buscas Encuentras Eso ya lo saben Todos Díganme Porque arriesgas Y encontré Pues busqué Hoy ya tengo Muy buen modo Pero sigo Siendo el mismo Amable Y sencillo Amigo de todos Mucho gusto Soy el tono Y de allá del naranjo Me dicen El niño de oro